Bárbara Fox se considera uno de los íconos más importantes de la comunidad trans en Yucatán. La discriminación y los tabúes la han llevado a convertirse en lo que siempre soñó. Quería ser una mujer y pues eso traté de convertirme en una mujer. Eso es lo que yo logré, intenté hacer y creo que lo he logrado y si no pues estoy trabajando en eso porque quiero perfeccionarme más, superarme más en todos los aspectos, físico, mental, artístico y pues lograr ese sueño, ese gran sueño y hacerlo realidad. Entre sus logros se destaca la actuación en películas del llamado cine de ficheras, junto a figuras como Eduardo Mesa de la Peña, Carmen Salinas y Sasha Montenegro. Bárbara asegura que a pesar de que ya hay una mejor apertura al hablar del tema transgénero, aún persisten los prejuicios y la discriminación hacia las personas que deciden vivir una vida como la suya. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.